¿Para dónde va el hilo? Sí, ¿verdad? Ajá ¿Aquí? ¿Sí? ¡Ah! ¡Ahí! ¿Sí? ¿Ahí está bien? Eso ¿Por aquí? Ajá Por ahí, por ahí, por ahí está bien Eso Eso Ya voy a terminar ¿Aquí no? Ahí, exactamente, ahí Eso ¡Ah! ¡Hiemblo! ¡Ah! Está bien, hija, nada más pasa el hilo del otro lado ¡Eso! Eso Ahí va, no hay nada Aquí No, un poquito más Pero acá ¡Ay, salte, salte, salte! Muy bien ¡Eso! Ahora pásalo aquí donde te dije Aquí En esta parte de aquí Pásalo para abajo ¿Aquí? Sí, aquí Aquí En la última orilla Pásalo para abajo ¿Aquí? Para hacer el remate Así Muy bien Ahora lo jalas Por acá ¿Lo jalo? Sí, jálalo ¿Así? Ay, sí ¿Ya después qué hago? Ya después le damos un remate Pero a ver, déjame ver dónde lo metiste ¿Lo metí mal? No, sí está bien Lo que pasa es que acá se ve diferente Ok